Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Adrián, bienvenidos a mi canal. Quédate que el día de hoy te voy a enseñar a realizar paso a paso este lindo maquillaje. Así que empezamos. Para empezar, vamos a aplicar el corrector en nuestros párpados. Esto va a hacer que el maquillaje nos dure mucho más tiempo y también las sombras pigmenten mucho mejor. Tomaré este color marroncito oscuro. Ustedes pueden utilizar cualquier marrón que tengan de cualquier paleta. Aplicaré las sombras con movimientos tipo limpio para brisas y a medida que voy colocando vamos saturando el color. E iremos arrastrando las sombras hasta el exterior del ojo. Y con mucha paciencia repetimos este proceso varias veces hasta lograr intensificar mucho más el color. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a hacerlo para que no te pierdas ninguno de mis videos. Ahora tomaré una sombra más clarita y la aplicaré encima de la sombra marrón que ya hemos aplicado inicialmente. Con una brochita difuminadora vamos a ir difuminando toda esa zona hasta que se pierda y no se quede ninguna marca o alguna línea. Los colores tienen que estar totalmente integrados para que se vea un acabado mucho más profesional. Si notan que el primer tono se ha desvanecido, pueden volver con el mismo color y saturarlo como lo estoy haciendo ahora. En lo que vamos difuminando, cuéntenme qué otro video quisieran que realice. Si tienen alguna idea o alguna imagen de referencia, pueden enviarlo a mi Instagram. Y así poder darme ideas de qué otro tutorial quisieran ver en mi canal. Una vez que ya tenemos listo el difuminado, vamos a aplicar el mismo corrector que utilizamos. Lo vamos a aplicar en el centro de nuestro párpado móvil y luego vamos a mirar hacia arriba. Esa marca va a delimitar y lo vamos a utilizar como guía para poder determinar hasta dónde va a llegar nuestro corte. En nuestro caso o en el caso de las personas que tengan el párpado encapotado o caído como el mío, vamos a subir un poquito más. Con mucha paciencia vamos a ir haciendo el corte de nuestro catcris abierto. En este caso yo he utilizado directamente el corrector. También podrían utilizar un hisopo con un poquito de agua micelar para limpiar esa zona. Pero como este corrector es de alta cobertura, yo lo he hecho directamente. Me encanta realizar este tipo de maquillajes con cortes porque como tengo el párpado encapotado, este tipo de maquillajes y de técnicas hacen que el ojito se vea mucho más grande y más amplio. Déjenme saber en los comentarios cuántas de las que me están viendo tienen este tipo de ojitos y se les dificulta maquillarse. Ahora con una sombrita satinada vamos a iluminar el lagrimal. Además del lagrimal voy a entrar un poquito en el primer tercio del ojo. Solamente con el exceso de producto que queda en la brocha. Con una sombra mate color hueso vamos a ir sellando todo el corrector. Vamos a ir difuminando y llevándolo hacia el extremo de nuestro ojo. Vamos a utilizar esta sombrita negra para realizar nuestro delineado. Trazaremos una línea en diagonal donde termina nuestro ojo, siempre mirando de frente. Y con los ojos abiertos trazaremos otra línea que va desde la colita del delineado hasta casi llegar al centro de nuestro ojo. Aquí yo voy a agrandar un poquito más la colita del delineado, pero esto ya es opcional, se los dejo a su criterio. Ahora realizaré el piquito en el lagrimal del ojo. Es como un triangulito, solamente utilizando la puntita de esta brochita. Esta brochita me encanta porque me ayuda bastante para hacer los delineados, también para hacer las cejas. Es muy bonita, es muy práctica y además súper económica. La compré en AliExpress. He dejado el link en mis destacados de Instagram, así que vayan a visitarlo. Con la misma sombra negra aplicaremos en el párpado inferior de nuestro ojo. Saturaremos más el color en el tercer tercio del ojo y el exceso lo llevaremos hasta el segundo tercio. A medida que vamos aplicando, vamos a ir difuminándolo. Con la sombra marrón que usamos al inicio, vamos a aplicarlo en el 50% de la sombra negra. Esto hará que los colores se integren mejor. Y con el exceso que queda de sombra lo llevaremos hasta el inicio del párpado inferior. Voy a utilizar este delineador metálico de Catrice que me gusta muchísimo y lo voy a aplicar en el corte que hemos hecho. Como ya tenemos el Catrice hecho, será mucho más fácil hacer el delineado. Simplemente seguimos toda la línea. Si desean ver las fotos de este maquillaje, las voy a estar publicando en mi Instagram. Voy a rizar mis pestañas, luego voy a aplicar esta máscara de pestañas que es de la marca Essence. Siempre apliquen la máscara de pestañas con movimientos en zigzag. Ahora me colocaré las pestañitas para darle vida a todo el maquillaje. Y las pegaré con este pegamento de Catrice que es bastante bueno, se los recomiendo. Con esta pincita es súper fácil colocar las pestañas. Y este es el resultado de este maquillaje, miren. Está muy bonito. Cuéntenme qué otro tipo de maquillaje quisieran que realice. Y también este maquillaje, en qué ocasión lo utilizarían. Si quieren que les prepare algún otro tutorial, pueden dejarme sus referencias en mi Instagram. Les voy a estar dejando por aquí y de paso los invito a seguirme. Nos vemos en un siguiente tutorial. Chau, chau.